Acústica, volverás a ver televisión. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo, rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe Mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital, Acústica. Busca dar voz a su audiencia, con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Acústica Noticias, primera emisión. Hoy es lunes 30 de julio, ya estamos acabando casi julio. Tenemos 13 grados, tenemos muchas noticias. Gracias por sintonizarnos, esperando que sea de su agrado y que con esto empiece usted muy bien la semana. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, ya prácticamente finalizando el mes de julio con muchísima información que surgió este fin de semana. Así que qué bueno que está con nosotros. Nuestras redes sociales, arroba Acústica Noticias, arroba Paulina Usigli y arroba Zamacona al aire. Bueno, pues este fin de semana, Andrés Manuel López Obrador, quien marca agenda, estuvo por allá en el estado de Chiapas. Bueno, pues haciendo, no sabemos qué, si estuvo con los jornaleros o quizá también tratando tema de migrantes, pues siendo frontera, ¿no? Pero en fin, mucha, mucha información y terrible lo que ocurre también en Chiapas, en una de las escuelas normales, con esta novatada. Oye, que falleció un chico, ¿no? Y cuatro están mal. Sí, sí, sí. Y lo más preocupante, pues es que se está volviendo normal. Pues sí, más bien parte de las tradiciones y que, de hecho, ya mandaron detener al director de la escuela. Y aún así los padres de la escuela están en contra de que hayan detenido al director. Sí, así es. La verdad es que es lamentable, ¿no? Bueno, pues tendremos aquí también en el estudio a uno de los alumnos más destacados en el examen de la UNAM. Estaremos platicando con él y tenemos mucha, mucha información. Bueno, pues tenemos primeras planas. Primeras planas. Y también una de las notas importantes que se dio en el fin de semana, ya nos platicarás más adelante, mi querido Manuel, es que Andrés Manuel nombró a Bartlett como la cabeza de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, sí. Digo, no es extraño. Cuando Bartlett, cuando estuvo en el Senado, era realmente bueno en temas energéticos, pero sin duda su nombramiento ha causado polémica. Ya no la van a echar para atrás, la reforma energética. Y ahí también. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, vamos a ver qué tienen las primeras planas de los periódicos de circulación nacional. Reforma, tiene bajo nivel 33% de presas. El Universal, en 1.000 o 4.600 plazas en delegaciones federales. La Jornada, migrantes usan a sus hijos con fines siniestros, dice Trump. El Economista, exportaciones silan 20 meses en ascenso. El Financiero, increíble avance en negociación del Tratado de Libre Comercio, dice la Casa Blanca. Bueno, pues ahí están los periódicos de circulación nacional. Y más adelante también le platicaremos acerca de que el PES está ahí luchando por mantener su registro. Y bueno, mientras tanto, ¿con quién nos vamos, mi querido Manuel? Vamos con Enrique Cerna, que nos tiene información del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, Manuel. Hola, Paulina. Buenos días. Buenos días al auditorio. Buenos días al equipo. Mira, pues les cuento que ya hoy, 30 de julio, ya sesiona hoy la Comisión de Fiscalización del INE para abordar los proyectos justamente en esta materia de fiscalización que hicieron llegar los actores políticos y los candidatos una vez que construyó la jornada electoral. Este proceso consiste básicamente en cotejar lo que los partidos ingresaron a sus campañas y lo que gastaron. Según los reportes del propio INE, en el caso de los presidenciables, se ingresó un total superior a los 869 millones de pesos y se registraron gastos totales también superiores a los 857 millones de pesos. De ese total, quien más se reunió y quien más gastó fue Ricardo Anaya, pues se reunió 385 millones 67 mil 844 pesos y gastó 357 millones 878 mil 368 pesos. Detrás de él está José Antonio Meade, quien superó los 303 millones de pesos reunidos y gastó 302 millones, según reportó. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, él reportó la misma cifra de ingresos con ingresos. Estamos hablando de 156 mil 47, 156 millones 47 mil 250 pesos. Mientras el Bronco reunió, dijo más de 10 millones, pero gastó, estimados amigos, 29 millones 735 mil 451 pesos. Es decir, gastó casi tres veces más de lo que dijo haber reunido por financiamiento privado. Además, la primera dama dijo que durante su corta campaña reunió más de 14 millones, pero gastó más de 11 millones. El tope de gastos de campaña, que debe considerar también el INE, fue de 429 millones para cada aspirante, quienes además podían recaudar 422 millones de pesos de financiamiento privado, siempre y cuando se recibiera desde luego en depósitos bancarios, de personas identificables, desde luego las empresas o personas morales no estaban autorizadas para hacer las donaciones. Y los primeros acuerdos que se tomen el día de hoy serán turnados a la sesión del Consejo General, que se discutirá el próximo 6 de agosto, cuando ya se aprueben, se discutan y en su caso se aprueben estos proyectos, que vamos a ver cómo se van a formular esta tarde, alrededor de las 12 del día se tiene programada la sesión, para ver en qué término van a plantearse estos proyectos. Vamos a estar muy al pendiente para llevarles a cabo la información a todo nuestro auditorio, los queridos amigos. Muy bien, Enrique, bueno, pues poco a poco baja bajando también la actividad ahí en el Instituto Nacional Electoral después de los comicios. Muy poco, muy poco, poco a poco va bajando y también estos informes de fiscales se harán llegar en su momento al Tribunal Electoral para que abone también a esta determinación ya final de la elección y pues en consecuencia la entrega de la constancia al presidente electo en caso de que no se presenten anomalías, pero parece ser que no. Muy bien, gracias, gracias Enrique. Muy buen día. Muy buen día, pues ahí está parte de la información. Pues ahí está, gasto enorme que siempre se hace todos los partidos, ¿no? Sí, caray, la verdad es que es bastante el presupuesto que les dan y por eso el PES pues está ahí alegando, ¿no? Sí, hace rato, no sé si escuchaste que había una entrevista con Hugo Eric Flores y le preguntan que si le preocupaba la pérdida de su partido por alguna razón en especial y le dicen, no, no, bueno, es que lo que importa es la ciudadanía y cuando en realidad pues sí importa la ciudadanía, ¿no? Porque sí les deja muy buena lana. Claro. Y hablando de gastos, Manuel, no sé si ustedes también sepan qué pasa con el material utilizado en la elección del primero de julio. ¿Sabes qué pasa con todo ese material que queda ahí? Papelería, los lápices, todo esto, ¿sabes qué pasa con eso? No, a ver, vamos a ver qué pasa. El Instituto Nacional Electoral realiza diversas acciones con los materiales utilizados en la pasada jornada electoral, como el reciclaje de mamparas y la destrucción de tinta indeleble, bajo estrictas medidas de seguridad que garanticen la protección del medio ambiente. En la cuenta de Twitter del INE se publicó un video del director de estadísticas y documentación electoral del Instituto, Gerardo Martínez, en el que se informa a detalle qué pasa con los materiales después de los comicios y los tiempos que se deben realizar estas acciones. Para este proceso electoral se imprimieron 280 millones de boletas que requirieron de 2.080 toneladas de papel seguridad y que fueron distribuidos en los 300 distritos electorales en todo el país. Gerardo Martínez indicó que a finales de agosto, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto todos los medios de impugnación, iniciará el reciclamiento. Será hasta entonces cuando los materiales y la documentación electoral ya son susceptibles de pasar a la siguiente fase. El material son el cancel, las urnas, la mampara especial, la caja del paquete electoral, la pinza para marcar la credencial para votar, los marcadores de boleta y el líquido indeleble. Después de haber rescatado los materiales de las casillas la noche de la jornada electoral o unos dos días después, se someten a una revisión para determinar cuáles se podrán reutilizar. En el caso de la tinta indeleble, se invita al menos a tres empresas que tengan la posibilidad de desactivar el líquido y después confinarlo para no dañar el ambiente, pues se trata de un químico que debe someterse a tratamiento especial. Una vez que haya concluido el proceso electoral y que estén definidas las cámaras de diputados, senadores, así como el presidente, la documentación electoral utilizada y que actualmente está resguardada en las 300 bodegas de los consejos distritales, se destruye. Acústica Noticias. Bueno, pues ahí está lo que va a pasar con el material justamente. La tinta, están viendo si se puede como degradar para que la puedan reutilizar y todo esto que no tenga ningún daño al medio ambiente. Las papeletas que se hicieron para el voto, también que se pueda reutilizar el papel, reciclarlo. ¿Sí fuiste a votar? Sí, claro. ¿Viste que la tinta estaban diciendo que iba a tardar incluso un poco más en quitarse? Sí, pero la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que había gente que ese mismo día se le quitaba. A mí tardo todavía como una semana en quitárseme, pero sí, la verdad es que sí. Y como es una tinta tratada, entonces no la pueden verter justamente en el agua, porque si no se contamina. Y por cierto, esa tinta la fabricaron alumnos también del Instituto Politécnico Nacional. Ah, muy bien. El dato cultural de la mañana. Y también van a triturar a cierta papelería también. Entonces, bueno, ¿qué tal? Ahí está. Pues que nada se desperdicie. Y oigan, redes sociales, vamos a leer un par de comentarios. Sergio Torres dice, buenos días, saludos para Córdoba, Veracruz. También Angélica Machuca, ella nos manda saludos. Eulalio Sosa Dueñas, buenos días. ¿Qué dónde está Fer Tapia? Bueno, pues 15 días no va a estar con nosotros, porque va a estar en una sorpresa por aquí en Acústica Noticias también. Tienen que checar toda la programación. Esmeralda Ruiz dice, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Buenos días desde Pachuca, Hidalgo, dice Rosamar Mayorga. Y bueno, aquí están todos los comentarios para que usted nos escriba todo lo que guste. Pues evítase las mentadas o no. Sí, sí, sí. Oiga, vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Dobla qué? ¿Dubla cómo? ¡Dobla loco! Dobla loco son increíbles varillas flexibles con las que formas cosas increíbles. Los puedes enrollar, los puedes pegar, los puedes torcer, pero jamás los podrás romper. Si nos llamas y te llevas doblalocos, te regalamos 250 más de colores brillantes. Con doblalocos dibujas y pintas sin usar crayones ni tintas. Y si lo levantas con cuidado, jugarás con tu dibujo armado. Con doblalocos juega con patos y apariencia tiernos gatos. También puedes hacer un acuario y hasta domar un dinosaurio. Si nos llamas y te llevas doblalocos, te regalamos 250 más de colores brillantes. Doblalocos mantienen la forma que les des hasta que los cambies otra vez. Tu nombre escribe a colores o rodea lo de muchas flores. Después los puedes enderezar para nunca dejar de crear. Con doblalocos puedes transformar cualquier objeto para jugar. De una pluma a un cohete a armar o un submarino para navegar. O compilas tu boliche formal para ver cuántas chozas puedes lograr. Si nos llamas y te llevas doblalocos, te regalamos 250 más de colores brillantes. Con doblalocos también decorar puedes señalar que hay en tus cajones y muebles. Y si quieres estar solo un rato, puedes alejar a todos de tu cuarto. Con doblalocos trazas en las paredes y los quitas para que ahí no te quedes. Con doblalocos realizas vistas para tu ventana y haces una diferente cada mañana. Accesorios para las figuras de acción o para tus muñecas un gran corazón. Con doblalocos haz tu propia joyería o simplemente haz una nueva juguetería. Con doblalocos puedes hacer tanto, desde un ángel hasta un temible espanto. Si nos llamas y te llevas doblalocos, te regalamos 250 más de colores brillantes. Llama y cena de los pocos que jugamos con doblalocos. Hoy disfruto más a mis nietos gracias al reto verde. Hoy la vida me sabe mejor gracias al reto verde. Únete al reto verde con Agani, que engloba los nutrientes y la fibra del nopal y del agave en un delicioso sabor con una suave consistencia. Hoy gozo más cada día gracias al reto verde. Únete al hábito Agani. Elimina el vello no deseado en cualquier parte del cuerpo. Easy Touch es el nuevo sistema de depilación a base de limas con pequeños cristales. Dejan tu piel suave y terza en instantes. Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Ocho de la mañana con 14 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Me da mucha risa un tuit que publica Salvador García Soto, periodista del Universal, en donde Andrés Manuel López Obrador, es una caricatura. Andrés Manuel López Obrador dice, Mi titular de la Semarnat va a proteger a los aluches y yo a algunas especies de dinosaurios. Oye, y sí, la verdad es que parece que sí está cumpliendo con eso. ¿Qué onda con los aluches, eh? Los aluches y sale, bueno, ahorita les voy a mostrar a ver si se puede, pero sale la imagen de Manuel Barlet. Ajá. Ahí como dinosaurio. Como dinosaurio. No sé, a ver si podemos enfocar un poquito aquí la cámara. Está muy buena esta caricatura. Si no, ahí está, mira. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Baja, bájala. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, estamos viendo. Si no, ahorita la postemos también en las redes sociales. Pero sí, me ganó su mucha gracia esta caricatura que retuitea. Oye, pero ¿qué tal sí con los aluches, con esta mujer que va a ser parte de la Secretaría del Medio Ambiente, no? ¿Rosión Ale o quién? No, este, la que ve los aluches. Ah, sí, 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 sí. Que dice que en los bosques, que sí, que ve los aluches y que tiene sus huellitas. Y bueno, la reportera que justamente le tenía, estaba frente a ella, de pronto no podía como ocultar la cara de, ah. Oye, pero aquí tenemos a la línea. Tenemos a David Rodríguez, que nos tiene información importante, como siempre. David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Manuel, hola, Pau. Muy buenos días para ustedes y para todo el auditorio. Pues dos conductores ya fueron puestos a disposición por el fuerte accidente registrado ayer por la tarde en la carretera Xochimilco-Topilejo, en la colonia Guadalupe, el cual dejó a 17 personas lesionadas. El fiscal desconcentrado de Xochimilco, José Luis Romero Cuevas, reveló que fueron tres automóviles involucrados en el incidente, en donde los choferes del camión refresquero y un auto particular ya están en calidad de presentados. Mientras que el conductor del transporte público se trasladó por sus propios medios al hospital a Jusco Medio, acompañado de un familiar, pero ya se encuentra en su domicilio y la autoridad espera que a la brevedad se presente a declarar. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dijo el fiscal, sigue una línea de investigación que podría ser una falla mecánica en el camión de refrescos que habría provocado este accidente. ¿Qué les parece si escuchamos al fiscal desconcentrado de Xochimilco? Hasta el momento tenemos 17 personas registradas como lesionadas. Ellos se encuentran ingresados en los diferentes nosocomios de la Red de Salud de la Ciudad de México. De esta forma tenemos registrados que son ocho hombres, de los cuales tres son menores de edad, nueve mujeres, de las cuales dos son menores de edad. Tenemos dos personas puestas a disposición. Son dos conductores. Son del vehículo particular, del vehículo refresquero. Comentaba que ingresó al hospital a Jusco Medio, a atención médica, y se retiró por sus propios medios a su domicilio. Junto con un familiar que lo acompañaba, porque también iba de pasajero, y ellos tenemos conocimiento. Sí, que ya se encuentra en su domicilio, pero hasta el momento no ha comparecido ante la Fiscalía para rendir su declaración correspondiente. Nosotros seguimos investigando. Hasta que nosotros tengamos el dictamen de tránsito terrestre, podemos establecer quién de los conductores es el responsable del evento. Extraoficialmente sí les puedo decir que estamos hablando de una circunstancia de esa falla mecánica. Hasta el momento tenemos 17 personas registradas como lesionadas. Ellos se encuentran... Agregó que hasta el momento la aseguradora del automóvil repartidor de refrescos no ha declarado o presentado algún dato a la Procuraduría General de Justicia Local sobre este accidente. Manuel, amigos, se repite. Oye, David, sí, la verdad es que estamos viendo aquí las imágenes, terrible, terrible lo que ocurrió. Y si no me equivoco, hay una conferencia que va a ofrecer la PGR, ¿cierto? Así es, incluso va terminando. Tiene unos dos, tres minutos que acaba de terminar la conferencia aquí en la Procuraduría General de la República, en el cual se dio a conocer la detención de dos objetos que estarían involucrados en lo que es la desaparición de tres ciudadanos italianos. Recordemos que en enero pasado fue que se dio esta desaparición de los tres ciudadanos italianos, y en donde también se estaba acusando a integrantes del cárcel Talixto Nueva Generación quienes estarían detrás de esta desaparición. Hace unos momentos, Omar García Cacuch, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, iba a conocer la detención de estos dos sujetos en un municipio de Jalisco, por lo cual ya estarían sujetos a proceso para que obviamente rindan su declaración y den también mayores detalles sobre dónde se podían ubicar estas tres personas de origen italiano. Gracias, Edith. Perdón, David, y bueno, también se reporta que las familias de las personas lesionadas están diciendo que no están recibiendo el apoyo necesario. Mario, ¿qué nos puedes contar de esto? En ese aspecto, Pau, creo que lo preguntas. Incluso ya la Comisión de Derechos Humanos de la capital ya también atrajo esta investigación y obviamente está tomando en cuenta también las declaraciones de los familiares. Incluso, bueno, lo que señalaba la Procuraduría ayer y también la Secretaría de Salud es que sí se está brindando la atención. Sin embargo, algunos familiares están asegurando que esta situación no está sucediendo y por lo mismo ya la Comisión de Derechos Humanos local ya trajo esta investigación y le está dando el seguimiento debido para que se pueda dar ese seguimiento médico a las víctimas, Pau. Ay, David, pues muchísimas gracias. Ahora sí por tu reporte. Bueno, vamos a seguir al pendiente a ver qué respuesta da la Comisión de Derechos Humanos y, bueno, obviamente esperemos que los lesionados mejoren. Sí. Claro que sí. Muy buenos días. Buenos días. Oye, bueno, en otros temas, hablando ya del tema de los combustibles, pues resulta que la PGR no permitió que se exhumara el cuerpo de un huachicolero, pero vamos a ver de qué se trata. La Procuraduría General de la República no pudo exhumar el cadáver de un presunto huachicolero que fue asesinado de manera extrajudicial por un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional en mayo de 2017 en Palmarito, Puebla. De acuerdo con la dependencia federal, logró la autorización de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla para volver a investigar el cuerpo y analizar las causas de muerte de Raúl Jiménez Martínez, ultimado en el operativo donde fallecieron también seis civiles y cuatro militares. Sin embargo, pobladores de la zona impidieron que los elementos de la PGR accedieran al cementerio tras bloquear los accesos, por lo que tuvieron que desistir de su encargo y evitar alguna confrontación con los lugareños. La Procuraduría buscaba incrementar las pruebas contra el sargento segundo de la Sedena, José Isidro Gómez Hernández, quien fue captado por videos de vigilancia al momento en que disparó al presunto huachicolero en la cabeza. Y es que el primer análisis forense que realizó la PGR arrojó que la víctima presentaba traumatismo cráneoencefálico originado por un impacto de bala a una corta distancia, pero la autoridad federal busca más indicios sobre alguna otra agresión. Para Acústica Noticias, David Rodríguez. Bueno, definitivamente es todo un tema esto de los huachicoleros y la PGR también. Pero tenemos más información aquí en la Ciudad de México, Manuel. Sí, fíjate que lanzó un tuit, el C5, el Centro de Monitoreo de la Ciudad de México, dice, para comprobar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de altavoces de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, el lunes 6 de agosto iniciarán las pruebas del sonido de sistema, que por cierto no va a ser el mismo sonido que escuchamos cuando... Afortunadamente. Sí, porque puede causar pánico, pero vamos a ver. Las fallas reportadas en los diferentes altavoces de la capital que no emitieron alerta del sismo del pasado 19 de julio, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, informó que el próximo lunes 6 de agosto iniciarán las pruebas de sonido de este sistema. De acuerdo con el gobierno capitalino, se comprobará el correcto funcionamiento de los altavoces que se encuentran en las cámaras de vigilancia, por lo que los ensayos serán a las 12 del día y se emitirá un mensaje que indicará a la ciudadanía que el alertamiento no es real. También señaló que tras realizar una exhaustiva revisión de los 1,481 altavoces en la Ciudad de México que no emitieron la alerta sísmica el pasado 19 de julio, 757 de ellos no funcionaron por obsolencia y deberán ser cambiados en su totalidad, ya que tienen más de nueve años de funcionamiento. De igual forma, destacó que el resto de los altavoces están en proceso de reparación y quedarán listos para la prueba sonora del 6 de agosto. Además, invitó a los capitalinos a reportar alguna falla o inconveniente durante los ensayos. Finalmente, el C5 comentó que las pruebas sonoras se realizarán los primeros lunes de cada mes para descartar fallas en caso de emergencias por sismos. Para Acústica Noticias, David Rodríguez. Y sí, comentábamos, pues no va a ser el mismo sonido, quizá hay pipi, así. La alerta realmente como va a sonar es 1, 2, 3, 4, 5, prueba de sonido, prueba de sonido. Entonces, estése muy al pendiente porque a partir del 6 de agosto van a iniciar estas pruebas y va a ser el lunes, el primer lunes de cada mes va a empezar a sonar esta prueba porque resulta que ya después de nueve años, Manuel, resulta que ya están bastante obsoletas estas alarmas, estas alertas sísmicas. Entonces, no nos espantemos, hay que estar sí al pendiente. Definitivamente, si suena como normalmente, como habitualmente suena, pues hay que seguir el protocolo de seguridad porque quiere decir que sí hay un sismo. Si no, nada más va a escuchar prueba de sonido, prueba de sonido, 1, 2, 3, 4, 5, probando como si fuera un micrófono. Entonces, estése usted bastante atento y bueno, también que van a empezar los trabajos de rehabilitación después de nueve años, pues ya necesitan mantenimiento y ya están bastante acabadonas las alertas sísmicas. Sí, la verdad es que sí, siempre tiene que ver ahí renovación y que además los altavoces no tienen el alcance en quizá comunidades o municipios, ahora van a ser las delegaciones, pero por ejemplo en Milpa Alta, todos estos lugares, ¿no? Entonces, creo que se debe expandir un poco más. Oigan, gracias a los que nos están escribiendo, dice Ausencio Bautista, claro que sí, Ricardo, fuera todos los saqueadores del país, Prián Ratas, y por ahí le contesta Las Mungina, bueno, espero que así se diga su nombre, dice Desempleo y Compeña, no seas menso, espero que no me haya dicho a mí, se estén moqueteando aquí en las redes. Eso es para que nos despertemos las mentadas desde temprano, oiga, ¿para qué hace corajes desde temprano? Oye, pero tenemos en la línea a Víctor Hugo Arteaga y buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bien, 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 aquí con los datos del semáforo delictivo, fíjate que los ciudadanos de Yucatán, Sonora y Tlaxcala, lideraron el combate a la delincuencia organizada y la violencia al mes de junio de este año, confirman estudios oficiales y cifras de la organización civil semáforo delictivo. Recordemos que el semáforo delictivo es un proyecto social para la paz en México, que se alimenta de denuncias ciudadanas y de esfuerzos de transparencia de autoridades en los tres niveles de gobierno. La organización semáforo delictivo promueve el buen gobierno mediante la presión ciudadana organizada e informada con cinco niveles que son etiquetados en individuos, familia, barrio, municipio, estado y país. Bueno, tras analizar las cifras oficiales de las dependencias encargadas de la prevención y la seguridad del país, el semáforo delictivo consideró al finalizar el mes de junio que Yucatán, Sonora y Tlaxcala fueron los estados del país que mejor trabajaban en el primer semestre del año. Yucatán fue el estado que presentó mejores estadísticas y avances sobresalientes en los once rubros que califica el semáforo delictivo y que son homicidios, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículos, robo a casa, habitación, robo a negocio, lesiones, violación, violencia familiar y feminicidio. Sonora se fortaleció como el estado de la frontera norte de México que mejores índices presenten en el combate a la delincuencia organizada y la violencia. Y si Yucatán en el sureste de México y Sonora en el norte presentan cifras positivas. En el centro del país Tlaxcala sigue entre los mejores estados para vivir con cifras halagadoras a pesar de tener vecinos conflictivos como Veracruz y Puebla. Es mi reporte. Víctor Hugo, y bueno, ¿cómo se han basado para determinar estos números? ¿En qué se han determinado? ¿Han hecho encuestas? ¿O bajo qué lógica o protocolo? Como te comentaba, es con base en las denuncias presentadas por ciudadanos y en las cifras oficiales que lleva el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ellos se basan en estas cifras para alcanzar su semáforo delictivo que es literalmente como un semáforo en los 11 rubros que califica, te da una lucecita verde si las cosas van bien, una amarilla o preventiva si está por debajo de la media nacional y una lucecita roja en el caso de que no vayan tan bien las cosas en ese sentido. ¿No? Claro. Oye, pues muy bien, te agradecemos mucho, Víctor. Saludos. Saludos, Manuel. Que estén muy bien. Bonito día. Igualmente para ti, Víctor Hugo. Oye, bueno, pues mira, de alguna manera son buenas noticias que haya ciertos lugares donde el semáforo delictivo está controlado o disminuyendo. Esperemos que eso se logre en toda la República Mexicana. Y nuevamente la Blanca Mérida. Ah, la Blanca Mérida. La verdad es que muy bien, muy bien. Oye, la gente está diciendo aquí no, sí que maten a todos los ratas. Oigan, estamos hablando de que cero violencia, de que está bajando el índice delictivo en muchos estados de la República. Por favor, guarde la calma. No se va a atacar la violencia con más violencia. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos. Bueno, independientemente de eso, la verdad es que la violencia genera más violencia. Entonces, pues evitémosla, ¿no? ¿Y a dónde vamos, mi querido Manuel? A una pausa comercial. Escríbanos en nuestras redes sociales arroba acústica noticias arroba paulina usigli y arroba zamacona al aire. Ya volvemos. El tratamiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental. Con más de 15 años de experiencia, Vectec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico. Es por eso que Vectec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Vectec. Contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta. Vectec Medical investigación y diseño para tu salud. En cuatro clics conviértete en un experto en el negocio inmobiliario. Uno, visita omivende.com Dos, registra tus datos. Tres, sube la propiedad que quieres promover. Cuatro, comienza a recibir ofertas. Nuestra plataforma social llega a más de 5 millones de clientes potenciales omivende.com Hay de verdades a verdades. Decir la verdad lo hace cualquiera, pero decir la neta solo en un lugar. Decir la neta no cuesta y por eso te traemos lo mejor del día al puro estilo de La Neta Noticias. El informativo digital con más seguidores en Facebook. Ahora totalmente en vivo por Acústica TV. De lunes a viernes a las 9 de la noche con Meme Yamel. Y es que la neta no peca, pero incomoda. ¿Estás listo? En política existen muchas caras, pero solo en un lugar esas caras quedan al descubierto. No te pierdas el único programa que va más allá del análisis político y se convierte en un verdadero cuarto de guerra. War Room 18 La Política tras Bambalinas con Alejandro Rodríguez Todos los martes a las 20 horas solo por Acústica TV volverás a ver televisión. Viajar es una de las grandes aventuras de la vida. Andar caminos desconocidos, probar sabores diferentes, observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta es realmente vivir el lugar. Acompaña a Anetas Boon cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en Destinos del Mundo por Acústica TV Uno de los programas más aclamados regresa para su nueva temporada Acompaña a Arlen Muñoz a conocer el mundo de la mujer moderna y contemporánea en Mesa de Mujeres todos los martes a las 15 horas solo por Acústica TV volverás a ver televisión Ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros y obviamente es un momento impactante estamos muy contentos estamos muy orgullosos de tener aquí en el estudio a Edgar Allan Miranda muy buenos días Edgar ¿cómo estás? buenos días muy bien muy bien bueno Manuel él es un estudiante de los brillantes de nuestro país porque resulta que en el examen que realiza la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior la Comipems pues él sacó 126 reactivos de 128 casi nada ¿verdad? oye que barbaridad pero a ver platícanos este examen ¿para qué es? es para ingresar la Educación Media Superior ok seguimos a la preparatoria oye a ver platícanos un poquito ¿cómo te preparaste para este examen? pues yo creo que la preparación viene desde que uno entra en primero de secundaria estar constantemente bueno repasando tus temas aprendiendo lo que tienes que aprender en el momento que tienes que aprender porque bueno no sé si a otras personas les funcione muy bien pero yo prefiero no saturarme de información justo antes de que sea el examen claro oye pero a ver ¿cuántos años tienes? 15 15 años normalmente a tu edad todos los chavos andan queriendo salir de fiesta en el cotorreo ya empezando a tener novias o si no están en los videojuegos y tú dijiste yo me voy a aplicar a estudiar para entrar a mi primera opción que fue la prepa 6 la prepa 6 y entonces ¿no te aburres? ¿no te da flojera? pues de hecho yo sí salgo con mis amigos vamos no sé al cine a comer o a simplemente salimos a Coyoacán algo por el estilo pero también dijiste yo quiero entrar a la prepa 6 y entonces me voy a aplicar a estudiar ¿cuánto tiempo estudiaste? pues estuve estudiando bueno les digo esto es desde primero de secundaria estar en la escuela pero antes del examen me preparé dos meses antes ¿cómo? estudiando iba a un curso eran tres horas diarias y era para familiarizarse con el tipo de examen que iba a presentar oye ¿y qué fue lo más difícil del examen? lo más difícil del examen yo creo que fue lo del lenguaje porque bueno el español es un idioma muy complicado y muy extenso entonces eso fue lo que más se complicó ¿y qué te dijo tu familia? pues estaban muy orgullosos de mí oye pero además tu primera opción fue entrar a la prepa 6 porque tus papás también estudiaron en preparatorias de la UNAM sí de hecho ellos estudiaron en la prepa 5 ok y tú dijiste yo quiero seguir la tradición de la familia sí y entonces lo lograste ¿cómo te sientes de que ahora eres famoso por tener un éxito de esta magnitud? pues no sé no me siento muy diferente a como antes creo que me siento normal pero oye eres un orgullo y además un ejemplo para todos los adolescentes de tu edad que sigan ese ejemplo y que digan ah bueno si él pudo yo también o no sí eres muy serio oye ¿qué les dirías? ¿qué les dirías por ejemplo a los estudiantes que quieren ingresar a preparatoria? bueno yo les diría que cualquiera puede de verdad no es un examen muy complicado y si de verdad le ponen empeño estoy seguro que cualquiera podría oye ¿tú quieres? bueno yo perdón Manuel que leo que sueñas con estudiar ingeniería aeronáutica sí ¿por qué te llama la atención la ingeniería aeronáutica? bueno cuando yo era más pequeño mi sueño era ser astronauta entonces conforme iba creciendo iba investigando entonces supe que varios astronautas de hecho han estudiado eso ingeniería aeronáutica ok oye mira dice del total de los estudiantes 177 mil 876 pidieron estudiar en la UNAM como primera opción sin embargo obtuvieron un lugar 33 mil 927 por lo que solo 2 de cada 10 jóvenes tendrán la oportunidad de tomar clases en la universidad pues privilegiado ¿no Edgar? sí sí la verdad si estaba leyendo aquí una nota también en el universidad dice José Daniel Edgar Allan y César Eduardo fueron los 3 adolescentes obtuvieron 126 aciertos de los 128 reactivos oye pues la verdad es que muchas felicidades muchas gracias un orgullo y qué más platícanos dónde te puede encontrar la gente si te quiere contactar tienes redes sociales bueno sí en Facebook es Edgar Dyer y bueno nada más ahí está oye y también cuéntame ¿por qué te gustan tanto las matemáticas? ¿te parecen muy fáciles? sí se me hacen muy sencillas ¿ah sí? sí ¿y qué tienen de sencillo? cuéntanos porque luego hay personas que nada más no damos una con los números bueno pues es igual en todos lados dice nuestro no es como vas a un país y cambian completamente como el lenguaje o algo por el estilo todo está basado en las matemáticas oye dice nuestro productor que por eso estudiamos nosotros comunicación porque nada más no damos uno por eso lo estudiaste tú mejor oye y este pero tu materia favorita es la química sí ¿por qué la química? bueno yo creo que tiene bueno que ver con cómo es la química muchas de las materias son únicamente teóricas pero la química es una de las materias que también puedes estar haciendo prácticas y bueno también porque mi maestra Misabi es muy buena maestra muy didáctica ¿nos estará viendo? saludos a Misabi saludos Misabi gracias por cooperar para porque esos son maestros de de veras ¿no? sí, sí, sí o sea que cooperan a que alumnos como tú tengan este logro oye y bueno pero la física también es práctica ¿no te llama tanto la atención? bueno es que la física es práctica pero en el nivel de estudios que yo llevaba en la secundaria no es tan práctica como podría llegar a hacerlo en nivel bachillerato ok oye ¿cuánto tardas en hacer el examen? dos horas dos horas sí ¿y normalmente cuánto se tardan los demás estudiantes en hacer? no estoy muy seguro creo que dos horas y media o tres digamos lo entregaste antes sí muy bien oye pues muchísimas felicidades nuevamente Edgar gracias por habernos acompañado aquí muchas gracias por haberme invitado y aconsejale a todos los que te están viendo que sí se puede y que hay que estudiarla y que es importante estudiar sí claro que se puede nada más es cuestión de ser constantes y de ponerle empeño de verdad ahí está gracias Edgar gracias a ustedes gracias por haber venido y a donde vamos Manuel vamos más información tenemos ahí el full track también temas educativos la Secretaría de Educación de la Ciudad de México abrió la primera convocatoria para ingresar al nivel medio superior a través de un modelo mixto de aprendizaje la oferta educativa es una alternativa dirigida a jóvenes de 14 a 21 años de edad que no obtuvieron el puntaje requerido en alguna de sus opciones en el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior con IPEMS con base en un modelo educativo mixto elaborado de la mano de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM los alumnos podrán cursar una parte del plan de estudios en las instalaciones de la escuela y otra a través de una plataforma especializada en línea además de impulsar actividades culturales y deportivas no se necesita presentar examen de admisión ni un promedio mínimo solo contar con el certificado de secundaria ser residente de la Ciudad de México y acreditar el curso propedéutico los 180 lugares ofertados para bachillerato tendrán sede en el plantel José Guadalupe Posada ubicada en la colonia Morelos en la delegación Cuauhtémoc el registro es gratuito en la página www.ead.cdmx.gov.mx y estará vigente hasta agotar lugares Ilse Aguilar para Acústica Noticias Bueno, pues ahí está y también el tema del Telecán ¿qué ha pasado con estas negociaciones? Vamos a ver Lograr un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es la prioridad en el Frente Comercial de la Administración del Presidente Donald Trump mientras busca resolver disputas con otros países afirmó el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin Las pláticas del Telecán están encaminadas esa es nuestra prioridad número uno lograr hacer el Telecán declaró enfatizando además el buen inicio que tuvieron en su primer contacto con la administración que encabeza en México el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador Estuve en México la semana pasada tuvimos una tremenda reunión con la nueva administración precisó una entrevista con el programa Fox News Sunday El pasado jueves delegaciones de Estados Unidos y México reiniciaron aquí las conversaciones sobre el Telecán en busca de un acuerdo antes de finales de agosto donde estuvo presente por primera vez Jesús Cid representante del gobierno mexicano entrante en estas conversaciones el presidente del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca Larry Kudlow se mostró igualmente confiado de que podrán lograr un acuerdo con México aunque Mnuchin evitó toda mención sobre los prospectos con Canadá los dos hicieron ver el acuerdo para iniciar pláticas como una muestra de capacidad del presidente Donald Trump para alcanzar el consenso que permita distender tensiones con miras a futuros acuerdos el senador republicano Ron Johnson quien preside un panel sobre comercio en la Cámara Alta hizo énfasis igualmente en la necesidad de resolver los frentes comerciales abiertos por Trump y entre estos incluyó igualmente el Telecán Johnson sugirió resolver los desacuerdos con México y la Unión Europea son condiciones necesarias para que Estados Unidos pueda tener una exitosa resolución en su guerra comercial con China Acústica Noticias bueno ahí está la novela que nos traen desde hace bastante tiempo con el Telecán vamos a ver en qué para todo este asunto mientras tanto tenemos aquí en el estudio a Circe Camacho ella es diputada electa por el distrito de Xochimilco bienvenida muy buenos días hola muy buenos días muchas gracias ¿qué tal con esta elección ganada? ¿qué tal? ¿cómo van ahora los preparativos justamente para empezar el proceso? pues estamos en el trabajo de hacer la agenda legislativa ¿no? en común en coalición pues ya que asumimos una responsabilidad con Andrés y con Claudia perdón con Andrés y con Claudia desde que empezamos la campaña pues en este momento estamos no solo empujando sus propuestas sino todas estas propuestas que pudimos adquirir de los ciudadanos con las cuales nos comprometimos ¿cómo fue tu estrategia de campaña? te tuvimos aquí antes de ser diputada electa platícanos un poquito pues en realidad lo que hicimos prácticamente toda la campaña es estar cercanos a la ciudad a la ciudadanía ¿no? estar tocando puertas dándonos a conocer hacer reuniones con líderes eso fue prácticamente pues nuestra nuestra agenda ¿no? de trabajo ¿cuál es la principal problemática por la que atraviesa todavía la delegación de Xochimilco? sí pues yo lo mencioné en esa ocasión que no no podemos decir que solo hay una problemática o hay una este un conflicto pero creo que si hay ejes fundamentales de los problemas que podemos vivir los Xochimilcas ¿no? como vialidad este lo de la reconstrucción que es un tema bastante sensible ¿no? lo de la ecología lo de los asentamientos humanos irregulares entre muchos más justamente hablando de los damnificados y con todo este tema de la multa y que si se ha entregado o no el dinero ¿la gente cómo se ha portado contigo? ¿qué les has dicho tú al respecto de este tema que quieren ya una reconstrucción de vivienda y demás debido al sismo del 19 de septiembre? pues que efectivamente este primer congreso tenía como primer responsabilidad ver el tema de la reconstrucción no solo en Xochimilco sino en toda la ciudad y efectivamente es uno de los temas que ya se van aclarando ¿no? que todavía no estamos gobernando pero que ya tenemos por ejemplo responsable que en este momento en la Ciudad de México va a ser César Cravioto y que eso nos permite ir haciendo un plan de acción en cada una de las delegaciones afectadas ¿no han mermado como la credibilidad? porque a final de cuentas también se alega mucho en las redes sociales que bueno es que no han tomado posición y ya los están tildando de cosas entonces déjenlos trabajar ¿no han mermado ahí como el chin? ¿yo confío en ustedes y no ha pasado nada? al contrario yo creo que la gente más bien está comprendiendo que nosotros todavía no estamos gobernando que no tenemos ninguna responsabilidad hasta que nosotros entremos ingresemos ejerzamos cada uno de los cargos y en ese sentido han sido bastante empáticos la misma gente es la que se pone a discutir y a defendernos en los medios alternativos oye Circe ¿cómo trabajar ahora en la nueva legislatura que va a ser el primer congreso ahora local aquí en la Ciudad de México? ¿cómo trabajar de la mano con otros partidos? sabemos que van a ser bueno pues mayoría ahí en el congreso local pero ¿cómo trabajar con los demás partidos? la verdad es que tenemos claro que debemos llegar a acuerdos porque lo más importante para nosotros es la gente entonces ante esa situación tenemos que velar por los intereses de la misma población y en ese sentido pues vamos a tener que dialogar con todas las fuerzas políticas al interior de los diferentes congresos para poder empujar lo más conveniente para la ciudadanía ¿qué se trabajará en los primeros 100 días? bueno pues en eso estamos en la construcción de la agenda o sea lo de el proyecto anticorrupción es el tema en el que vamos a involucrarnos de mayor forma digo al final del día los tres partidos tenemos una responsabilidad enorme ante este nuevo gobierno en ese sentido vamos a empezar por nuestra casa vamos a empezar por la congruencia así como salió mi dirigente Alberto Anaya yo también di a conocer que vamos a a empujar todos los temas a los cuales nos comprometimos durante campaña y uno de eso es el de anticorrupción pero todavía estamos armando la agenda no me quisiera adelantar por respeto al trabajo que estamos haciendo cada uno de los congresistas ¿pero todos los temas son prioritarios o si de verdad hay como dos tres que son los más importantes y después se irán creemos que los primeros 100 días los temas que estamos tratando si son prioritarios efectivamente oye ¿dónde te sigue la gente en redes sociales Circe? en Circe Camacho en Facebook Circe Camacho en Twitter igual bueno pues le vamos a estar dando seguimiento a tu trabajo por supuesto a lo que se haga allá en el Congreso local todavía Asamblea Legislativa pero bueno se va a convertir en el primer Congreso local aquí en la Ciudad de México tenemos mucha información gracias a todos los que nos han escrito en las redes sociales pausa y regresamos Tienes todo un mundo por conquistar cuentas con la libertad de perseguir tus sueños y de seguir disfrutándolos protegiendo tu valiosísima vista para ti y para quienes se han atrevido a ir más allá de los límites de la experiencia humana existe un estilo legendario de lentes de sol que desde hoy te unirá con esa hermandad de aventureros los lentes Freedom de Eagle Eyes estos icónicos lentes de sol espejo de oro tipo militar popularizados por los pilotos de la segunda guerra mundial hoy llegan a ti con la incomparable protección a la vista que ha hecho tan famosos a los lentes Eagle Eyes los lentes de sol comunes tienen diferentes tonalidades de tintes que solo oscurecen en el vidrio y pueden reducir o incluso obstaculizar tu visión en cambio los lentes de sol Freedom de Eagle Eyes están hechos con tecnología polarizada Trilenium 7 que ayuda a eliminar esos deslumbramientos tan peligrosos especialmente cuando andas manejando con Eagle Eyes podrás ver el mundo con sus colores verdaderamente mejorados puedes ver diferentes las tonalidades de verde los verdes destacan fantástico la calidad es perfecta es un estilo de lentes que puedes usar dentro y fuera del camino la claridad visual que ves al ponértelos es notable te da mayor percepción de profundidad y de visibilidad y llevan a mi deporte de bici de montaña a otro nivel si está listo para ver los verdaderos colores del mundo con estilo usted merece tener un par de lentes de sol Freedom de Eagle Eyes vea más claro vea más nítido y más lejos que nunca antes y esta es tu oportunidad llévate los nuevos lentes Freedom de Eagle Eyes a precio de oferta que no repetiremos además al ordenar recibirás un par de Eagle Eyes Night Light para tu pareja gratis y escucha esto por ser de los primeros 50 en ordenar aumentaremos a tu pedido el kit de lujo e incluiremos unos binoculares Vivitar con aumento de 400% completamente gratis llama ya la información es poder y solo informados se toman mejores decisiones información objetiva y oportuna es sinónimo de credibilidad y solo la encontrarás en un lugar Acústica Noticias con Javier Solórzano de lunes a viernes 13 horas solo por Acústica TV cuando de espectáculo se trata todas las personalidades convergen en un solo lugar Acústica presenta con Sergi Mas entrevistas con un toque de polémica todos los jueves a las 15 horas solo por Acústica TV volverás a ver televisión ya estamos de regreso mi querido Manuel gracias por seguirnos en las redes gracias por sus comentarios hoy si son buenos comentarios saludos a toda la gente que nos está escribiendo y oiga si a usted le gusta su churrito si a usted le gusta la marihuana pues resulta que en Canadá ya está legalizada y resulta que puede provocar ventas privadas pero vamos a ver de que se trata la información con la inminente apertura del mercado de la marihuana en Canadá a partir del 17 de octubre algunos gobiernos provinciales como Ontario y Alberta se preparan para permitir mayor participación de tiendas privadas interesadas en entrar a este novedoso y prometedor mercado esta semana el nuevo gobierno de Ontario encabezado por el conservador Doug Ford anunciará la apertura del mercado del cannabis al sector privado poniendo fin al control público de la venta de la hierba programado por el gobierno liberal que planeaba su venta solo en las tiendas que venden licor ahora las tiendas particulares podrán vender marihuana debidamente etiquetada mientras que el gobierno provincial adelantó que seguirá teniendo el control de las ventas al por mayor su distribución y de las ventas en línea la legalización de la marihuana obligó a los gobiernos provinciales a crear oficinas específicas para controlar este mercado y la calidad del producto al igual que existe con las tiendas exclusivas para vender licor el CBO se creó la Ontario Cannabis Store que abriría unas 40 tiendas este año para abastecer el mercado Ontario se unirá al modelo impuesto en Alberta en donde habrá tiendas controladas por el gobierno y tiendas privadas con licencia el gobierno de Dogford adelantó que en los próximos dos meses realizará consultas con las municipalidades las agencias de regulación y grupos indígenas para afinar los detalles de las ventas privadas del cannabis el gobierno está dialogando con los productores para mantener un precio bajo en los mostradores que debilite las ventas en el mercado ilegal pero que a su vez no afecte a los desarrolladores de esta planta Acústica Noticias bueno pues ahí está la legalización de la marihuana en Canadá y qué tal Manuel el tamaño de los churros que se avientan ahí los canadienses pero no tiene perdón de Dios dice Paula Andrea imagínate marihuana se alucinan y haces cosas raras hasta puede abusar de sus alucinaciones bueno con ese tamaño que claro seguramente queda dormido como tres días ¿no? sí, sí, sí seguramente dice Mireia Tapia que traigan a la mujer de Duarte a una prisión mexicana gracias por tus comentarios bueno en fin a todos los que nos han estado mandando buenos días Judith Aguayo Héctor Saldana saludos que ahí andaba por ahí que mandaras un beso sí a todas les mando besos y dice Manuel ¿a dónde? ¿a dónde te lo pidan? Manuel oigan llegó el momento más esperado por este muchacho los deportes ¿cómo estás? Paulina Cacel buenos días Cacel buenos días muy buenos días Paulina muy buenos días buenos días Cacel ¿cómo están? yo te noto muy entusiasmada con esto de la marihuana no pues es que estoy entusiasmada con tu presencia mi presencia mira sí porque por fin vas a platicar un buen rato de deportes por fin me voy a platicar un saludo a la señora Fernanda Tapia que seguramente va a estar muy pendiente y ansiosa ¿no? sí de dejarte hablar dejarme hablar a ver arráncate la jornada 2 de la liga de me que se tornó pues un poco inesperada debido a que pues hubo incidentes violentos afuera del estadio de León bueno en este partido de Monterrey contra León hubo unos cuantos altercados entre aficionados de los panzas verdes y de Monterrey ahí lo estamos viendo sí desgraciadamente hubo un altercado fue previo al partido y desgraciadamente fue a la nota porque Monterrey lo gana dos goles a cero en lo futbolístico bueno Funes Mori vuelve a anotar después de varios minutos de no hacerlo vuelve a ser pieza clave y el Monterrey suma esta victoria importantísima y otro equipo que también sumó victoria fue el América que nadie da mucho por este equipo pero es que nadie nunca en la vida da que ahorita voy a hacer lapidada por todos los americanistas a ti te gusta que te tunda en redes sociales le gusta el rating nada más en redes sociales oye pero después del mundial como que la pasión futbolera está como decaidona es que no es lo mismo volver del mundial de ver a Pavard con ese golazo que fue el gol del mundial este jugador francés de ver a Pogba de ver a Mbappé de repente empiezas a ver a Malchurpi así empiezas a ver alguien que se operó la cara y las orejas ¿cómo se llama? Héctor Herrera no pero él está en Europa él le fue bien quedó bien ¿a ti no te gustó cómo quedó? no pues ni antes ni después o sea pobrecito oye los memes ¿qué tal? no qué belleza pero bueno y en Liga MX te decía que la América vuelve al triunfo lo hace de una manera contundente frente al Atlas no convence muy bien a los aficionados pero precisamente eso volviendo del mundial le vino bien eso a la América hay que recuperar dos jugadores importantes como es Edson Álvarez y Mateus Uribe este Mateus Uribe que lo quería en Real Madrid y finalmente no oye ¿qué partidos vienen? ¿qué partidos vienen? mira te da falta para hablar de eso yo quisiera hablar de la imagen del día la imagen del día que está dando la vuelta al mundo es este Andrés Guardado que lleva a su hijo chiquito como de unos dos años a ver ¿la tenemos ahí? la tenemos por ahí producción ahí va mira nada más con toda la ilusión del mundo va este muchachito a conocer a quién ahorita lo vamos a ver a ver esperemos que no sea Neymar porque no no capaz que se le tira el niño ahí le lastima los sentimientos y algo más habíamos quedado con Messi mira mira nada más ah fue a conocer a Messi fue a conocer a Messi o sea mira la ilusión del jugador perdón del niño que este es este hijo de Andrés Guardado seleccionado nacional surgido por los regionales del Atlas y mira nada más Messi le dice qué bonito mira la verdad es que siempre es bonito ver que a un niño se le cumple una ilusión y más con un ídolo del fútbol como lo es Messi que tu papá te lleve a conocer a Messi no bueno pues mira básicamente si tienes la oportunidad más bien lo odiarías toda la vida si no lo lleva a conocerlo pasó lo mismo con el hijo de Ronaldo que tiene una gran afinidad con este Messi y en algún momento le preguntaron en entrevista en vivo oye dice el productor que pues es que el niño está feliz porque Messi sí mete iguales y su papá no eso dijo el señor productor que barbaridad apoyemos el talento nacional eso sí la verdad es que sí hay que echarle porras a nuestro talento nacional a la América no sé qué tanto pero y al Atlante al Atlante claro que sí claro que sí pero estás diciendo que jugó con el Atlas y el Atlas también ya como que está muy triste el Atlas está muy triste el Atlas pero bueno una gran incorporación con este Ricky Álvarez este jugador que lo pretendía precisamente a la América hace unas cuantas temporadas pero bueno ahora se lo llevan los rocinegros también ¿qué pasó con el Pumas? el Pumas ganó el Pumas ganó orgulloso el menino ¿qué tal el partido de Waterpolo que se echaron ahí en Guadalajara? oye sí pobres Chivas que además pierden ya ni me digas y aunado a eso perdí bastante apuestas apostaste ¿verdad? la apostaste sí mira no le sigas la corriente a mi compañero Claudio que siempre te incita a apostar él siempre está muy tenso precisamente por eso pero bueno pierden las Chivas 1 a 0 con Cruz Azul en un partido bastante atropellado principalmente por por las condiciones del campo de juego no había un diluvio tanto que de las bancas tuvieron que sacar el agua con bombas con cubetas con todo lo que se podía porque estaba la verdad estaba imposible de jugar yo no sé cómo no se toma la determinación de parar el juego y no arriesgar a los jugadores porque eso puede llegar a ser bastante determinante no solo para el resultado para las lesiones y hablando de Chivas hay una protesta muy fuerte mi querido Manuel en contra de Jorge Vergara que es el dueño la afición ha decidido no ir al estadio a Cron o sea dejar a Chivas en sus partidos de local a veces apoyar de visitante esto debido a las decisiones que se han tomado la afición no quería que se vendiera a Pizarro que era su joya de Chivas era un jugador surgido de la cantera rojiblanca y la venta de Pizarro la no contratación no hubo esas contrataciones que tenía acostumbrado Jorge Vergara forma de manifestarse claro es una manifestación pacífica esto nace de una organización que se llama la resistencia no autodefensa rojiblanca que a través de redes sociales organizó esto saben que no vamos a ir al estadio va a ser nuestra forma pacífica de manifestarnos de hacernos escuchar le siguió esta moción la barra de insurgencia que es el grupo de animación de Chivas también ha decidido no asistir al estadio asistieron contra Cruz Azul porque se trataba de clásicos sin embargo ya la mayoría de la parte de afición rojiblanca dice que dejará de asistir al estadio y que eso lo apoyará quizá en calidad de visitante pero por ahora pues van a van a tomar esta medida para que se escuche para que Vergara tome cartas en el asunto y tenga más más en cuenta la afición y bueno pero mucho fútbol háblanos de los medallos de adeveras que si han ganado la verdad es que eso si es el momento más feliz de los deportes el momento cumbre claro que ahorita México ya tiene casi 100 medallas de oro le faltan 8 hoy podría alcanzarlas ayer alcanzó una cantidad impresionante de medallas que rubros cuéntanos mira ayer se nadó perdón se nadó en el estadio de Chivas también tengo los ojos en todos lados se ganó en nada sincronizado se ganó el oro y hoy bueno en las disciplinas que quedan por disputarse el día de hoy yo creo que se ganan las 8 medallas de oro para llegar a las 100 en total México tiene 227 y pues nada México arrasando vemos ahí abajo a Colombia Cuba pobrecitos no les alcanza parece que este año sí la vamos a ganar sí la vamos a dar la vuelta muy bien oye redes sociales jasel síganme en twitter en arroba jasel guionbajo gardel él les va a dar boletos para los mejores eventos pídaselos por favor para los power rangers sobre hielo nos cumples por favor porque pura oiga gracias por habernos acompañado Manuel que tengas un excelente día igual para ti paulina gracias que tengan excelente día todos excelente inicio de semana y bueno nos vemos mañana aquí a punto de las 8 de la mañana en acústica noticias primera emisión a continuación La Mala TV solo por acústica TV volverás a ver televisión acústica TV tiene el lugar ideal para ti de lunes a viernes no te pierdas el depa 1516 tu nueva barra de entretenimiento lunes lo mejor del deporte en acústica tiempo real martes mesa de mujeres con Arlen Muñoz miércoles la hora trola con Fernanda Tapia jueves las mejores entrevistas en acústica presenta y los viernes lo mejor del automovilismo en super nave así que ya lo sabes en este departamento pasa de todo el depa 1516 por acústica TV volverás a ver televisión esto es la mala TV cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia ahí salve si pero no que si pero no pero nunca digas de esta agua nueva pero a lo mejor si que no pero si pero a lo mejor si si estuvierás en la mala TV voy a extrañar gastar mi pensión no tienes nada mejor que hacer a la peores y todavía sigue preguntando estoy aquí contento condón hoy al orgullo de mi nepotismo la verdad post solo aquí chiquillos y chiquillas mexicanos y mexicanas yo les dije que me iban a extrañar y vieran que yo no los extraño bueno si voy a extrañar gastar mi pensión y venir a lugares tan paradisiacos como este donde ahora tengo que pagarme mi viaje lo bueno es que con lo que ahorré durante mi sexenio todavía me puedo dar estos lujos que no me duelen nada gracias a la dichosa pensión que pagan con sus impuestos ay Vicente apúrate que me estoy asoleando bueno ya ya les decía que estamos conociendo este bonito